Ahoxa.info Hemos organizado esta rueda de prensa para animar a la ciudadanía a que participe en las dos manifestaciones que vamos a hacer tanto en Estella como en Lizarra por los problemas que tiene la ciudadanía, la distancia que se está viendo entre profesional y ciudadanos por la mala gestión del Departamento de Salud y de Atención Primaria. Entonces nosotros creemos la plataforma que esto no es una cosa ni del profesional ni de la ciudadanía, es todos juntos tenemos que luchar por una sanidad pública y dar un impulso muy grande a la atención primaria que es donde el día a día de la salud de los ciudadanos. Entonces, bueno, pues que animamos a toda la gente a participar por favor en las manifestaciones, que cada uno en su centro, como es el caso de Aldesarra, pues se ha organizado y han conseguido su pediatra y ahora están con el acceso al centro de salud, pedimos también a toda la gente que se organice y tendrán siempre el apoyo de la plataforma. Así no podemos seguir porque la gente se está cansando y el trabajador también, entonces esto tiene que tener una solución que no nos la dan ni a los profesionales ni a los usuarios.